Aunque es importante recordar, debemos evitar vivir apegados al pasado o a un solo camino. Aunque en poco tiempo pasé de ser una persona que veía a un ser humano invidente, nunca tuve la intención de quedarme sentado en mi casa sin hacer nada y esto fue clave para poder rehacer mi vida. La relación con las artes es innata a todo ser humano. Desde que me quedé ciego me he esforzado por conservar mi independencia. He hecho ejercicio para mantenerme saludable y he desarrollado nuevas técnicas como escultor y una carrera como conferenciante motivacional. Procuro utilizar la tecnología para escribir mis clases y conferencias, brindar asesorías y realizar investigaciones utilizando los libros parlantes y otras publicaciones digitales. Algunas de las cosas que más me enorgullecen es haber sido el primer estudiante ciego en la Escuela de Artes Plásticas, ser el único escultor profesional ciego en Puerto Rico y uno de los pocos en el mundo y haber representado a la isla en dos festivales internacionales de arte. A través de los años he tenido la oportunidad de brindar asesorías a distintos museos para así lograr que el arte sea accesible a las personas de nuestra comunidad invidente. Me emociona lograr mediante mis conferencias motivacionales y talleres de escultura inclusivo que otros descubran que tienen el poder dentro de ellos para rehacer sus vidas luego de atravesar por cualquier experiencia traumática. Me molesta la falta de continuidad que se brinda a los programas y proyectos diseñados para personas con diversidad funcional. Soy testigo de cómo estos proyectos se abandonan para luego de unos años volver a retomarlos y crear algo que ya se había hecho. Desde que me quedé ciego, no solo he desarrollado una carrera como escultor profesional y conferenciante y motivacional, he logrado escribir y publicar mi autobiografía, un libro de temas esotéricos y mi primer libreto para cine. Y estos me han llevado a crear un grupo de estudio donde nos reunimos semanalmente para discutir y analizar temas profundos. Estos estudios no solo han transformado la forma en que percibo e interactúo con las experiencias de la vida, sino a celebrar el cambio. ¿Qué me hace fuerte? La capacidad de soltar el pasado, ser fiel a quien verdaderamente soy, evitar que se me coloque en una etiqueta o se me encasille en un estereotipo, estar consciente de que nada se logra de la noche a la mañana y sobre todo saber que Dios ni desperdicia ni se equivoca. Hay cosas que afectan negativamente a nuestra comunidad de personas ciegas en Puerto Rico. Por ejemplo, que en la planificación de nuestros pueblos y ciudades y el acceso a las carreteras y edificios no se toma en consideración a las personas ciegas. Que en nuestra sociedad se enfatizan nuestras limitaciones en lugar de nuestras capacidades y que dentro del sistema se nos enseña a depender de otros en lugar de a transformarnos en personas independientes que se ganan sus sustentos como cualquier otro ciudadano responsable en nuestra sociedad. La reacción de la mayoría de las personas hacia los ciegos es que inspiramos pena, miedo o un grado de admiración tan grande que nos hace parecer más de lo que somos. Y el problema con estas reacciones es que se basan en la idea de que todos los ciegos somos iguales. Ningún ser humano es igual a otro y lo mismo ocurre con los ciegos. Cada uno de nosotros es un individuo con una historia de vida particular, con nuestras cualidades y defectos, nuestras necesidades, metas y sueños. Por tanto, mírame, respétame e interactúa conmigo como el individuo que soy y no como la idea que puedas tener de quien yo deba ser.